Llega, arranca, se van, 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 tranquilo, vamos a ir, ¡cuidado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No se cruce, no se cruce, no se cruce, por favor, arranca! ¡El número de sacero, de sacero, llega el primer lugar! ¿Todos ustedes vienen desde Mbata? No, nosotros venimos desde Quito, estamos acá en Saquisilí. Anterior año participamos con este mismo, pero le vimos las fallas, le modificamos totalmente, ahorita está al 100% funcional. Esto vamos a ver cómo nos funciona el día de hoy. Perdí yo, perdí, porque bajó la ya. ¡Está por llegar, está por llegar al segundo lugar! ¡El segundo lugar! ¡Le pinta la bola, la bola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Sí, dale! Estamos en Canchagua, en esta ocasión me encuentro en una de las parroquias rurales de aquí del Cantón Saquisilí, entonces nos estamos dando cita un momentito para compartir algo bastante tradicional de aquí que es los coches de madera. Bueno, esta competición se ha llevado a cabo en varias ciudades, en especial de la sierra debido a la geografía que se tiene y pues vamos a compartir un poco, el trayecto más o menos son de unos 4 o 5 kilómetros desde aquí, desde Canchagua, estamos en el parque de Canchagua y van a llegar hasta la plaza Vicente Rocafuerte en Saquisilí y bueno, se está llevando esta competición porque Saquisilí está en fiestas de cantonización. Por acá tenemos un ambiente ya bastante interesante, han llegado algunos participantes ya, tenemos acá los coches y están preparándose y están poniendo los nervios a punto para empezar la competición. Entonces por allá también, acá en mi espalda se puede observar, están otros coches y van a seguir llegando. Justo en este momento estamos viendo, va a haber un incentivo económico, quizá no ahora, pero luego les vamos a entregar. Empeño, mi palabra, y mi palabra es de gallero. Entonces en ese sentido vamos a tratar de esperar un ratito más e iniciamos el proceso este. Aquí estamos, buen día, ¿cómo les va? ¿Participantes de ustedes? No, 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 somos visitantes. Visitantes también para observar, acá vamos viendo. Estamos por aquí entonces. ¿Desde dónde ustedes? ¿De Saquisilí mismo? No, no, de Ambato. Ambateños somos. ¿Desde Ambato vienen para acá? Sí, desde Ambato estamos. ¿Todos ustedes vienen desde Ambato? No, nosotros venimos desde Quito, estamos acá en Saquisilí, viniendo a ver lo bonito de la tradición ecuatoriana. Ahí vamos viendo. Buen día, ¿cómo les va? Yo soy de Saquisilí. ¿Usted es de Saquisilí? Sí, yo soy de Caterráneo de aquí, de Saquisilí. ¿Y viene tal vez acompañando a alguien? No, es a ver la costumbre, que se mantengan las costumbres de nuestra tierra. Siempre ha habido la carrera de coches de madera y eso venimos a ver. Están acercándose ya los competidores. El clásico coche de madera, miren, es el coche de madera casi un 100%. Aquí vamos viendo, bueno, el asiento nomás ya. Hay un cuero bien sofisticado. Tenemos por acá también, miren, los coches de madera. Entonces estos son los de adeveras. Por acá están todos los, bueno, algunos participantes también están pegándose un tantito para los nervios. Y vamos por acá. Yo estoy encargado del registro. Básicamente, el legado municipal ha venido organizando esta carrera año tras año. Y este año ya me toca estar encargado del registro, cuáles son los participantes del número de coche. Y eso, a la final para cuál es el ganador, poder identificarle rápidamente. En esto, ¿cuántas categorías tenemos? Tenemos este día dos categorías. La que es llanta inflada y la que es la llanta tradicional. Esta es la llanta tradicional. Exactamente. La llanta inflada es la otra que básicamente es una llanta, ¿no? Entonces, tenemos esas dos categorías de este año. Recordarles a todo el público presente que hoy, a partir de las 11 de la mañana, dará inicio la gran carrera de cortes de madera. Ahí escuchamos, van anunciando ya. Y por acá tenemos a un piloto con la bandera de Ecuador. Vamos viendo aquí. Buen día, ¿cómo va? Muy buenos días. Te siento en el gusto esta mañana. Con Jimmy Iza, representación de toda la familia Iza y en especial Mueblería Iza para participar aquí. ¿Ustedes de aquí de Saksil? Claro, todos aquí siempre. ¿Cuántos años lleva participando ya? Este va el segundo año que vamos a participar para ver cómo nos va este nuevo año. Vamos a ver con toda la actitud, toda la gana. ¿Nervios? ¿Qué sensaciones sientes? No, nervios no. Los accidentes pasan, vamos a ver cómo nos va este día. Es el segundo año, tenemos la experiencia allá. Están reforzados los coches, lo que Dios quiera y las ganas de más que todo. ¿El coche que usted tiene acá, es construido por usted mismo? Este, como podemos ver, es 100% madera. Está construido totalmente. Habíamos renovado, el anterior año participamos con este mismo. Pero vimos las fallas, le modificamos totalmente. Ahorita está al 100% funcional. Esto vamos a ver cómo nos funciona el día de hoy. Ahí vamos viendo entonces. ¡Ahí sí! Por favor, pose en el cochecito. Ahí vamos viendo. La seguridad, el casco, ante todo. Y eso es todo, ahí vamos bien. Vemos acá otro cochecito. Ese es de otra categoría, el de la llanta inflada. Vamos viendo ahí. Y por acá también se está poniendo todo a punto. Esto está en minutos de que arranque. Estamos viendo ya a los participantes de aquí en la línea de partida. Don Clavón. Oye, ¿cómo le va? ¿Listo para la participación? Para la carrera, pues competencia, mi hijo. Gracias por organizar la de... Claro, claro. Por cantonización de Sarquisilí. Dios le pague. ¿Usted va a conducir? Yo va a conducir. Ahí vamos con todo al 100%. Y vamos viendo un poquito también de cómo van a ir manipulando, van a ir direccionando los cochecitos de madera. Estamos de acercándonos hasta la línea de partida. El tradicional coche de madera. Entonces, aquí vamos viendo. Vamos. 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 No se muere de las iras. 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 Aquí vamos escuchando. Y la policía va a comenzar también a abrir camino. Va con la sirena, con la alarma. y arranca se van se van y se fueron se fueron y aquí un coche quedó el primer coche que quedó averiado empujen empujen ya se quedó el primer participante mientas los primeros se adelantaron ya unos 50 a 100 metros desde acá se quedó ayude empujando amigo los primeros coches de madera deben de estar ya cerca de la mitad aquí seguimos en la competición y miren ya arrancó ganó velocidad y se va el último coche vamos viendo si es que no se accidenta en realidad los primeros coches que salieron deben de estar ya a unos dos o tres kilómetros de distancia y aquí vamos viendo el último vamos a irle siguiendo un poco más para ver si es que le sucede algo si es que se quedan o no se quedan ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se quedó la bola! ¡La bola! ¡Se quedó la bola! Ahí estamos empujando el cochecito para que agarre velocidad somos los primeros en la competición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ya agarramos velocidad! Ahí vamos viendo ¿no? El cochecito agarró velocidad el piloto todo concentrado estamos avanzando rápido ¡Vamos! Sube, suba, ya abajo grabamos antes que vengan los otros pongo la pata arriba ¡Grababa! ¡Ya está ahí, está ahí! ¡Vamos! Ahí sí, grab... ¡No grabes! 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 Ya nos matamos, suba, dale, 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 vamos, vamos ahí, suba, suba, dale, vamos, los Sahelos hay momentos, ya nos matamos, sonada, abogados, ni nada, nos matamos, un 30,000 metros, e nos matamos, e perdimos el 30,000 metros, ya llegaron cuatro coches de madera a lo mejor se retiraron en el transcurso o se le bajó alguna llanta puede ser de casa en un roso, quinto lugar avance, avance, pase la línea de eso, siga, siga recibanle con un aplauso por favor a los compañeros que han hecho méritos por llegar a la meta hasta aquí llegamos con el cochecito por ahí viene empujando el señor y hay que tener un físico de adeberas aquí para empujar y sobre eso el coche ha estado como que un poco abreado y por ahí ya va la policía y baja el primer coche solamente bajó un coche ya viene, ya viene por ahí el otro y por acá estamos con el coche que se dañó va a una velocidad bastante sorprendente se fue, se perdió por ahí ya y bueno, el trayecto no está tan peligroso como se puede ver pero estos coches de madera sí tienen el volante bastante sensible que yo moví un poquito y me salí en una curva no sé si se grabó eso pero bueno ahí a lo que llega a la casa reviso si se grabó o no se grabó porque nos salimos en una curva sería el primer accidente que tengo en un coche allá vienen allá vienen allá vienen ya no hay este coche está que se desarma ya ahí subió el abra activamos nuevamente ¡Vamos, vamos! ¿Subió? ¡Sí! 5 opciones sabrosos ¡Sembrá nomás, sembrá! ¡Yo no tengo el volante! Tranquilo ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Cuidado! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡El último! ¡No se mueva, verá! ¡No, no, usted mantenga el equilibrio! Tranquilo, yo, tranquilo, nada ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos con el último! ¡Cuidado! ¡No se mueva, no se mueva! ¡Mantenga, mantenga! ¡Vamos! 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 ¡Currón! ¡Ven a rostrar un poco! ¡Hven al otro lado! ¡Ven a rostraría! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, vamos ¡ahí! ¡Cuidado! ¡Vey! ¡Ven a!.. Ven a rostraría, ven a rostraría ¡Vamos ahí, vamos! ¡Fuera, chucha! ¡Tranquilo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eeeeh! 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 ¡Eso! ¡Y veo como cogió la millada! ¡Vamos ahí! ¡Ahí le empujo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya se desvárate, coche! ¡Ya se desvárate, coche! ¡Ya se rompe, ya se rompe, coche! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya no va! ¡Dale, dale! ¡Sí, está suave! ¡Dale, dale! ¡Ya se rompe! ¡Ya se rompe! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya no avance! ¡No se cruce, no se cruce por favor! ¡El número de Sacedo, llega al primer lugar! ¡El primer lugar! De llantas infrables, llega al primer lugar. ¡Cuidado, cuidado, no se crucen! ¡Ahí llega! ¡Ahí viene! ¡Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado! ¡Ahí viene! ¡Coche a la vista! ¡Sígane la pista! ¡Está por llegar, está por llegar al segundo lugar! ¡El segundo lugar, el segundo lugar! ¡Ahí viene! ¡Sígane la pista! ¡Sígane! ¡Sígane! ¡No se cruce! ¿Lo que pasa, Fak? ¡Baja la llanta! ¡Tuvimos que cambiar! ¡Ese perdí yo, perdí! ¡Porque bajó la llanta! En realidad, no me imaginé que iba a participar en una carrera y mucho menos con ese carro de madera como vieron que ya se desarmaba. Bueno, en este momento estoy recobrando fuerza, energía. Por acá la interrumpidora oficial me estaba esperando con un poco de agua. Y en serio, ha sido una carrera que no me esperaba. Y obviamente en ese coche que estaba de lo peor. Pero bueno, así fue mi primera participación en una carrera de coches de madera. Quizá también sea la última. Me hace falta aire porque he venido empujando toda la competición, como vieron. Y bueno, con un mejor coche de madera me imagino. Que no se puede... O más bien sería más fácil y no hay que gastar tanta energía. Vamos a ver un poco la premiación. Porque a lo que llegamos estaban recién premiando. Para mí esto es un arte, ¿no? La artesanía me dedico a esto, lo que es el arte de la madera. Y para mí es algo bien bonito ver como literalmente un árbol rueda, ¿no? Y también ver que autoridades hacen que esto sea posible. Es súper bacán, súper chévere. Y nada, agradecerles por todo y nada, sin palabras. Y que viva Saksili. Y por acá tenemos a los flamantes campeones que llegaron con media hora de adelanto. Nosotros llegamos casi, sí, una media hora, unos 25 minutos después. Pero acá tenemos a los campeones de los coches de madera. Entonces toda la gente se ha dado la acción. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Seguidamente vamos a realizar la prevención. Y bueno amigos, hasta aquí este pequeño video. Espero que hayan disfrutado esta experiencia como yo disfruté. Casi me muero por no tener una buena condición física. Y nos veremos más adelante. Y como siempre les digo, sean felices, cuídense y hasta la vista, baby. Chau, chau. Me retiro de aquí desde Saksili. Y nos vemos en un nuevo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.